Probablemente habrás oído alguna vez que si no sabes invertir, lo mejor que puedes hacer es invertir en fondos indexados. Esto es una verdad para la mayoría, pero tienes que tener en cuenta que muchas veces tenemos que determinar qué fondo indexado, cuál es y si encaja en nuestro perfil. En este vídeo vamos a realizar todo esto tomando como ejemplo el fondo Vanguard Global Stock Index. Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de fondos indexados es que su objetivo es replicar a un índice de referencia. Esto es algo fundamental y que caracteriza completamente el producto del que estamos hablando. El objetivo del fondo del que hablamos hoy es replicar al MSCI World y en esencia su objetivo es seguir con la mayor fidelidad posible el resultado de este índice de referencia, siempre tratando de minimizar los costes lo máximo posible. Y quizá te estés preguntando ¿y por qué no comprar directamente el índice? Y eso es porque no se puede, no puedes comprar el índice como tal, ni podrías tú por tu cuenta comprar todas las acciones porque sería imposible. Y aquí fue donde Vanguard y John Vogel encontraron la solución perfecta, los fondos indexados. Este concepto que inició y popularizó Vanguard ahora aplica en muchísimas otras entidades como puede ser Amundi, también iShares, etc. Y cualquier otra entidad tanto de fondos como ETFs indexados que seguro ahora has oído hablar. Pero en esencia todos estos fondos indexados pueden replicar al mismo índice y mercado, así que son como sustitutivos naturales entre ellos. Ahora hablemos del fondo Vanguard Global Stock Index. Lo primero que tenemos que tener claro para entender este fondo es qué índice replica. Y muchas veces cuando analizamos uno de estos fondos no tenemos que analizar el fondo en sí, sino entender muy bien cómo está compuesto y cómo funciona el índice al que replica. Porque los cambios en este índice sean los cambios que haga el fondo de inversión. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien qué es el MSC Wall y en qué consiste. Es el índice de referencia de la renta variable global en los países desarrollados. Concretamente, abarca 23 países desarrollados diferentes y tiene aproximadamente unas 1.500 empresas en cartera. Un punto clave dentro de las empresas en las que invierte y que mucha gente no sabe es que su criterio para seleccionar el peso y cuáles están es únicamente su tamaño. Cuando me refiero a tamaño, me refiero a capitalización bursátil. Lo que significa que las empresas más grandes tienen un peso mayor en índice de referencia. Las empresas más pequeñitas tienen una representación mucho más pequeña y tienen un impacto más pequeño en el valor del índice. De hecho, el 80% de este índice actualmente se compone de empresas de gran capitalización, lo que entendemos por empresas de más de 10.000 millones de euros. Y quiero insistir en esto, no hay ningún otro criterio más. A más capitalización tiene una empresa, más peso tiene el índice. Y a menor capitalización, más pequeño. Por tanto, las empresas que más suben van a tener cada vez más peso y aquellas que están cayendo en desgracia y cada vez tienen menor valor, también se irán reduciendo su peso en el índice. Ahora vamos a ver cómo se compone la cartera de este índice de referencia y, por tanto, del fondo del que hablamos hoy. Empecemos por unos puntos que me parecen más relevantes para entender dónde estamos invirtiendo cuando compramos este índice y es la distribución por países. Como era de esperar, los pesos en cartera del fondo de Vanguard y también del índice MSC Wall son exactamente los mismos. Lo que nos demuestra que cumple este objetivo de replicar con la mayor precisión posible el índice de referencia. Sobre los pesos verás que destaca el peso tan grande de Estados Unidos, que actualmente ya ha pasado el 70% del peso en el índice de referencia. Esto se debe principalmente a que la capitalización bursátil de sus empresas es cada vez mayor. En este caso también se ha visto muy empujada por este grupito de empresas, las FANG, 7 Magníficas, como las queramos llamar, que han crecido tantísimo en los últimos años y que han llevado a copar los máximos en precios. Y también, por tanto, la capitalización bursátil de estos índices. Otra forma de verlo es la concentración sectorial que tiene el índice. Como podemos ver, la siguiente imagen destaca especialmente el sector tecnológico, consecuencia directa del crecimiento de estas empresas. Y también vemos como hay ciertos sectores que cada vez son más pequeños y tienen una ponderación menor en el índice. Así que esto es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Cuando compramos actualmente un fondo indexado sobre el City Wall, estamos comprando principalmente Estados Unidos y principalmente los sectores que dominan actualmente el mercado por tamaño. En la siguiente imagen podrás ver el top 10 de empresas que más peso tienen, tanto en el índice como en la cartera del fondo. Verás que se dan de los mismos pesos, prácticamente los mismos, y además la concentración de la que estábamos hablando. Si lo piensas, es bastante revelador que pese a tener 23 países y 1.500 empresas, el top 10 son todas americanas y te pesan más del 23% de todo el índice. Así que tenemos cierta concentración en las más grandes y en este mercado. Esto nos indica que si compramos este fondo o este índice, un movimiento muy fuerte del mercado americano, tanto la baja como la baja o de las principales tecnológicas americanas, influirá de forma muy fuerte en el rendimiento de la cartera. Por cierto, no te quedes con que este es el peso del índice y esto va a ser siempre así, o esta es la estructura de la cartera que tiene siempre este fondo o este índice. Esto no es así. Si en cinco años las tecnológicas han caído, hay otro mercado desarrollado que haya crecido en tamaño, veremos un cambio en los pesos y en las distribuciones. Estos índices son bastante vivos y van cambiando en función de qué sube, qué baja más y qué empresas tienen mayor y menor tamaño. Y por cierto, quería recalcar un detalle que a mucha gente le pasa desapercibido, y es que aunque tengas la palabra mundo en el nombre del índice y del fondo, no estás comprando todo el mundo. Como he dicho al principio, solo estás comprando los mercados desarrollados. Y esto es muy importante porque es una cesta con unos países muy concretos que están en el índice. Por ejemplo, no hay empresas chinas o indias y da igual lo que suban, porque al no ser considerados mercados desarrollados, no están en este índice. Para el que quiera curiosar aquí, hay otros índices como el MSCI Agui, que sí que incluye algunos mercados emergentes, o para quien quiera darle un peso específico mucho más grande, puedes comprar directamente fondos indexados o ETFs indexados sobre estos mercados y así darle el peso que tú consideres en tu cartera. Ahora vamos a ver las métricas y los resultados. Quiero dedicar unos minutitos a explicar rápidamente por qué este índice, o este fondo en este caso, replica también el índice de referencia. Tenemos diversas formas de comprobarlo. Ya hemos visto cómo las posiciones son clavadas, cómo los sectores son clavados y los pesos por países son prácticamente los mismos. Además, tenemos otras métricas técnicas que nos demuestran el tremendo parecido, por no decir que son iguales, entre el fondo y el índice. Algo que nos mide la calidad de la réplica. En este caso tenemos una beta que es igual a 1, o sea que se mueven exactamente igual. Un R cuadrado que nos indica la coordenación que es exactamente igual. Y un tracking error que nos dice cuál es la diferencia entre uno y otro, que es lo más bajo posible, prácticamente cero. Lo cual nos muestra que no hay diferencias entre uno y otro. Por tanto, estamos ante un muy buen fondo indexado, porque hay veces que vemos indexados de gestoras más pequeñas o no tan famosos, o en países o sectores algo raros donde no es tan fácil hacer una réplica. El MSC Wall es tan famoso y tan conocido que los indexados sobre él son prácticamente perfectos. Ahora veamos un poco los riesgos y rentabilidades de este producto. Lo primero que quiero destacar es que el riesgo no es una métrica constante y que depende de una forma total del contexto de mercado. Hay gente que dice que a largo plazo es muy seguro, invertir indexados y tal, y eso está muy bien, porque puede ser cierto, pero la realidad es que te vas a comer y vas a sufrir exactamente el mismo riesgo que el conjunto del mercado. Lo digo porque en los últimos cinco años hemos visto una volatilidad, tanto en el índice como en el fondo, del 15% y una máxima caída del menos 33%. Así que a largo plazo vas a ganar lo mismo que el índice, pero si ese índice lo hace mal o ese mercado tiene mucha volatilidad y muchas caídas, vas a tener esa volatilidad y esas caídas. Por lo tanto, aquí un error conceptual cuando la gente dice que indexarse es seguro. Tú te puedes indexar sobre un mercado hiperarriesgado y tendrás exactamente ese riesgo, o indexarte sobre un mercado de renta fija hiperdefensivo y tendrás ese nivel de riesgo. No podemos asociar indexación a nivel de riesgo porque depende del mercado y del producto que contratemos. Así que borra ese concepto si lo tenías de que indexación es igual a seguridad porque no tiene absolutamente nada que ver. Sobre las rentabilidades, lo primero que tienes que saber es que los fondos indexados replicarán con total precisión el mercado que elijamos. Así que lo importante no es que ese fondo indexado sea el MSG Wall, es buscar el indexado que creamos que tenga mayor rentabilidad en el futuro o que nos encaje más. Puede ser que en los próximos diez años el MSG Wall no gane dinero, incluso que lo pierda, y puede ser que un indexado a los mercados emergentes sea más rentable en el futuro. Lo digo porque mucha gente proyecta los últimos diez años del S&P 500 o proyecta las rentabilidades de hace diez años de cualquier mercado y cree que van a ser exactamente iguales. Eso no tiene por qué ser así. Así que siempre recomiendo hacer un poco de analítica sobre dónde estamos invirtiendo y los motivos para ello. Una persona que se haya indexado al IBEX 35 no habrá obtenido los mismos rendimientos que alguien que se haya indexado al S&P o alguien que se haya indexado a la tecnología americana o al Nasdaq los últimos diez años. Lo mismo con mercados emergentes, renta fija, etc. Las rentabilidades que obtengamos con los dos indexados no vendrán del producto en sí, sino del mercado que queramos replicar. Dicho esto, veamos la rentabilidad anualizada obtenida por el fondo de Vanguard. Como puedes ver, vemos una rentabilidad bastante buena un año porque la ha venido justo detrás del rebote y también bastante atractiva a tres, cinco y diez años porque la verdad que el mercado americano ha tirado bastante y el MSG Wall tiene unas rentabilidades bastante atractivas. Si lo vemos desde el lanzamiento, las rentabilidades son un poco inferiores, del ocho y medio aproximadamente para tanto el fondo como el INCE. Como habrás podido ver, en todos los plazos temporales la rentabilidad del fondo es menor al INCE. Y esto se debe a las comisiones porque algo que tenemos que recordar es que la tasa de fondos pasivos que va a tener los INCE es del cero. Todos pierden contra el INCE porque obviamente se dedican a seguirlo y su rentabilidad va a ser un pelín menor porque tenemos que descontar la comisión que cobren. Por ello, los inversores indexados siempre tratan de minimizar los costes porque quien consigue un coste más pequeño para seguir al mismo INCE conseguirá una rentabilidad mayor. Este fondo tiene unos gastos totales del 0,18. Normalmente, cuando hablamos de indexados sobre el MSG Wall, nos movemos entre este rango del 0,20 al 0,30% de comisiones anuales. En definitiva, este fondo indexado está diseñado para obtener las mismas rentabilidades que el MSG Wall. Y la verdad es que lo hace perfectamente. Es probablemente el fondo más barato para invertir en MSG Wall y es el fondo que tiene una réplica perfecta. Así que en ese sentido, es un gran fondo indexado. Eso sí, los inversores no tienen que valorar si contratan el mejor fondo indexado técnicamente hablando, sino si contratan el mejor fondo indexado en términos de relación rentabilidad-riesgo futura que ellos esperen. Como hemos comentado, podéis indexaros sobre cualquier mercado. Sobre el S&P, sobre el Eurostock, sobre mercados asiáticos, sobre lo que queráis. Incluso sobre fondos tanto temáticos como factoriales. Fondos Growth, fondos Value, indexados. Se lo puedes hacer perfectamente. Así que una parte de nuestro trabajo es encontrar los mejores mercados, los mejores sectores. Y si queremos invertir con ellos, tanto con gestión pasiva como con gestión activa. Espero que esta análisis te haya servido para entender a la perfección cómo funciona el fondo indexado de Vanguard. En este caso, indexado al MSG Wall. Próximamente haremos un vídeo analizando algo que mucha gente se pregunta. Y es si es mejor indexarse con un fondo de inversión o con un ETF. Una pregunta bastante importante y que trabajaremos en un vídeo en el futuro. Si te ha gustado el contenido, dale like. Y si quieres aprender sobre más fondos de inversión y mercados que puedan ser interesantes, suscríbete porque haremos mucho contenido sobre este tema.